Hola, saludo cordial para todos amigos, gracias por estar con nosotros. Rusia ha lanzado este sábado un ataque aéreo sobre Kiev, según han informado las autoridades locales y ha confirmado la agencia Reuters por medio de testigos. El alcalde de la ciudad, Vitalik Litsko, ha escrito en Telegram que se han escuchado fuertes detonaciones en la orilla izquierda oriental del río Dnieper, apuntando a que se trata de explosiones debidas al derribo de misiles por las defensas aéreas. Se trata del primer ataque contra Kiev desde el pasado 21 de septiembre. El viernes, tres personas perdieron la vida y varias infraestructuras resultaron dañadas en las provincias de Dnipropetrovsk y Gerson, según las autoridades locales. Se lanzó un ataque con misiles Kinzhal contra un gran almacén de material militar en las afueras de Kiev. Según los medios eslavos destacan que durante un ataque masivo con misiles, llevado a cabo con misiles aerobalísticos KH-47M2 Kinzhal y misiles balísticos tácticos operacionales 9M723-1 Iskander, fue alcanzado un gran almacén de equipo militar y una base de producción en la ciudad de Obukov, región de Kiev. Este ataque tuvo un impacto significativo en la infraestructura militar de la región, poniendo de relieve la efectividad de las armas utilizadas. El equipo militar y las instalaciones de producción ubicadas en Obukov desempeñaron un papel clave en el apoyo logístico y el suministro de las tropas ucranianas. El uso de misiles Kinzhal e Iskander demuestra la seriedad de las intenciones y las capacidades militares utilizadas en las operaciones actuales. Estos sistemas de armas son conocidos por su alta precisión y capacidad para alcanzar objetivos protegidos y fortificados. Se siguen determinando los detalles sobre lo ocurrido, incluidos los posibles daños y víctimas. Sin embargo anteriormente se supo que el ataque también se llevó a cabo en el lugar de despliegue del sistema de defensa aérea Patriot en el aeropuerto de Borispil. Vamos a avanzar con más información para ustedes amigos y Wargonzo titula lo siguiente. Las fuerzas armadas de Ucrania intentan tomar el control de la carretera Akakovka. El contexto de la noticia es el siguiente. Según los comandantes militares de Wargonzo en la dirección Gersón Crimea, las tropas ucranianas, apoyadas por la artillería, están llevando a cabo operaciones ofensivas activas en las zonas de Poima, Peschanitka y Krinok. El objetivo principal de las fuerzas ucranianas es bloquear la carretera Akakovka para cortar el paso a las tropas rusas. En algunas áreas ya se han logrado éxitos parciales. En la dirección Gersón Crimea, las tropas ucranianas, con el apoyo de la artillería, llevan a cabo operaciones ofensivas activas cerca de Poima, Peschanitka y Krinoky. El objetivo es cortar el camino a Akakovka. Hay un éxito parcial, dijo en el mensaje. Además, las tropas ucranianas están aumentando sus fuerzas frente a Kimben Spit y los campamentos cosacos, lo que demuestra su intención de continuar las operaciones ofensivas. En respuesta a esto, las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo ataques contra las posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania en Stanislav, Kersen, Antonovka, Prydneprovsky, Tiajinka, Poniatovka y Tokarevka. Borrell, Europa tiene que estar dispuesta a relevar a Estados Unidos si su apoyo a Ucrania decae. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha considerado este sábado que el club comunitario tiene que estar dispuesto a tomar el relevo de Estados Unidos en el apoyo a Ucrania si, como quizá sea probable, Washington opta por rebajar su respaldo material a Kiev para defenderse de la agresión rusa. Los europeos que tenemos los medios necesarios para ello, tenemos que estar dispuestos política y materialmente a ayudar a Ucrania e incluso a tomar el relevo de Estados Unidos si, como quizá sea probable, su apoyo disminuye. Dijo Borrell en un mensaje en vídeo ante el Congreso del Partido Socialista Europeo en Málaga. Borrell aseguró que Europa ya, ha estado a la altura de sus responsabilidades, tanto con su apoyo hasta ahora como con el potente simbolismo de recomendar esta semana el inicio de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea alrededor de año y medio después de la solicitud de Kiev. Debemos permanecer unidos y prepararnos para un conflicto más largo que lo que Rusia pensó, que Rusia nunca podrá ganar, pero cuyo final puede retrasarse, dijo el jefe de la diplomacia comunitaria. Que tildó a Vladimir Putin de adicto a la guerra, por haberse convertido en un instrumento de supervivencia política frente a una población amordazada. De otro lado se sigue conociendo más detalles de la guerra Rusia-Ucrania según Avia Pro. Como resultado de los ataques del Yeraniem en el aeródromo de Mirgorod, los cazas MiG-29 y los aviones de ataque Su-25 resultaron dañados. Según informes recientes, como resultado de un ataque nocturno con misiles realizado con drones Yeraniem, varios cazas polivalentes MiG-29 y aviones de ataque Su-25M-1 de las Fuerzas Armadas de Ucrania resultaron dañados en el aeródromo de Mirgorod, en la región de Paltave. Este incidente podría reducir significativamente el número de portadores de misiles antirradar AGM-88B en los escuadrones de ataque de la aviación táctica de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La pérdida de estos cazas es un duro golpe al potencial aéreo de las Fuerzas Armadas Ucranianas. El aeródromo de Mirgorod es conocido como una de las bases de aviación táctica clave en Ucrania y su funcionamiento es esencial para las operaciones aéreas. Los daños a los cazas y a la infraestructura de los aeródromos limitan la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para utilizar su componente de aviación. Hay informes de ataques contra infraestructura y objetivos militares enemigos en Odessa y la región de Odessa. Se utilizan métodos de ataque combinados, incluidos drones, kamikazes y misiles. En las cercanías de Odessa se produjeron una serie de explosiones y el principal objetivo de los ataques fue la infraestructura portuaria de la ciudad. Según se informa, el Kiev transborda cargamento militar a través del puerto de Odessa utilizando buques civiles. En este sentido, las instalaciones de infraestructura portuaria se han convertido en blanco de ataques. Las FFA de Rusia frustraron el intento de desembarque del ejército de Ucrania en la orilla izquierda del río de Dnieper, informó el Ministerio de Defensa ruso. Añadió que entre el 4 y el 10 de noviembre en la zona de la operación militar, las FFA ucranianas perdieron más de 4.800 militares entre muertos y heridos. El 9 de noviembre las unidades de la 36ª Brigada de Infantería de Armada Ucraniana intentaron desembarcar en la orilla izquierda del río Dnieper. Las fuerzas rusas bajo el mando del teniente mayor Zoltov Arsalanov frustraron las actividades del ejército de Ucrania, eliminaron la mayoría del grupo de desembarque y capturaron a 11 militares. A los miembros de la unidad rusa que repelió el ataque ucraniano les otorgarán premios estatales, según procede del comunicado. Asimismo el ente castrense informó que entre el 4 y el 10 de noviembre Rusia realizó 11 ataques con armas de alta precisión y aeronaves no tripuladas contra infraestructuras de aeródromos arsenales, lugares de almacenamiento de munición y otros puntos críticos de las FFA de Ucrania. Todos los objetivos designados fueron alcanzados, destacó la defensa rusa, profundizando en la situación en la línea de operaciones de Gershon. El Ministerio de Defensa de Rusia añadió que las tropas rusas asestaron golpes contra unidades de la 35ª y la 36ª Brigadas de Infantería de Armada Ucranianas. En la dirección de Denetsk, donde opera el Grupo de Fuerzas Ruso Sur, las FFA de Rusia asestaron golpes a las unidades y el equipo militar ucranianos en varias localidades de la República Popular de Denetsk, y repelieron 16 ataques del ejército de Ucrania. Por su parte, el Grupo de Fuerzas Ruso este repelió tres ataques y asestó golpes contra las tropas y equipos militares de la 79ª Brigada de Asalto Aerotransportada, la 58ª Brigada de Infantería Motorizada, la 27ª y la 28ª Brigada de Defensa Territorial de las FFA de Ucrania en la dirección del sur de Denetsk. Las FFA de Rusia eliminaron en esta zona más de 800 militares ucranianos, un tanque, 12 vehículos blindados, 22 vehículos. Además, durante el fuego de contrabatería las tropas rusas neutralizaron 8 piezas de artillería y un sistema de lanzacohetes múltiples. La dirección de Kupiansk y Krasniliman. En la dirección de Kupiansk, el Grupo de Fuerzas Rusas Oeste logró mejorar sus posiciones en varias partes de esa línea de operaciones. Repelió 18 ataques de las FFA de Ucrania y asestó golpes contra las tropas y equipos militares de la 25ª Brigada de Asalto Aerotransportada, la 68ª Brigada de Cazadores, la 14ª, la 54ª y la 67ª Brigadas Mecanizadas del Ejército Ucraniano en varias localidades de la República Popular de Lugansk. Según los datos del ente castrense, Ucrania perdió a más de 725 militares entre muertos y heridos, 3 tanques, 13 vehículos blindados, 20 vehículos, 6 piezas de artillería y 2 unidades de sistemas de lanzacohetes múltiples. Entre el 4 y el 10 de noviembre, las fuerzas rusas derribaron 8 cazas de las FFA de Ucrania, incluyendo 4 aviones MiG-29, 2 aviones Su-27 y 2 aviones Su-25. Además, fueron interceptados 32 proyectiles del sistema de lanzacohetes múltiples y Mars, 12 misiles Storm Shadow, 2 misiles antibuque Neptune, 2 bombas con los Kitsdam, así como 205 vehículos no tripulados ucranianos. En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos 533 aviones, 254 helicópteros, 8.791 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles antiaéreos. 13.335 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.183 lanzacohetes múltiples, 7.040 piezas de artillería de campaña y morteros y 15.175 unidades de vehículos militares especiales. Las alertas aéreas se han activado este sábado en la capital de Ucrania, Kiev, y en las provincias de Kiev, Oudese, Chernigo, Visumi, según datos del servicio de rastreo oficial. Mientras medios locales reportan que se registraron fuertes explosiones en Kiev. Por su parte el alcalde de la ciudad Vitalik Likko escribió en su cuenta de Telegram que se oyeron fuertes explosiones en la orilla izquierda de la capital, y que se activaron los sistemas de defensa contra misiles balísticos. Descarrila un tren de mercancías al sureste de Moscú por intervención de personas ajenas. Un total de 19 vagones cargados con fertilizantes han descarrilado este sábado en la provincia rusa de Riazán, al sureste de Moscú, según ha informado la compañía ferroviaria, que achaca el incidente a la intervención de personas ajenas. Al servicio ferroviario, hoy a las 7 y 12, 6 y 12 en la España peninsular, en el tramo Rivnoje-Blockpost, según información preliminar. Como resultado de la intervención de personas no autorizadas en la operación del transporte ferroviario, descarrilaron 19 vagones de un tren de carga, señaló Ferrocarriles de Moscú en su canal de Telegram. El descarrilamiento se produjo a unos 180 kilómetros al sureste de Moscú, y según las autoridades, no representa una amenaza para el medio ambiente. La compañía indicó que un tren de reparaciones se encuentra en el tramo afectado y que otros dos se dirigen hacia allí, donde ya trabajan más de 250 obreros ferroviarios. He impartido instrucciones a los organismos regionales para que ayuden a ferrocarriles de Rusia a superar las consecuencias del incidente, escribió en su canal de Telegram el gobernador de la región de Riazán, Pavel Malco. Agregó que no se han producido retrasos en la circulación de trenes, pues el descarrilamiento, que está siendo investigado por la Fiscalía Interregional de Transporte, se produjo en una vía muerta. F. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, criticó las acusaciones occidentales de una asociación militar, ilegal, entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea, RPDC, como infundadas y sin fundamento. Las acusaciones de cooperación técnico-militar ilegal entre Rusia y Corea del Norte, hechas por el Occidente colectivo, carecen de fundamento y fundamento, dijo el diplomático ruso en un comentario. Rusia implementa sus obligaciones internacionales, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, de manera responsable, insistió Zakharova. Y esto no nos impide desarrollar una relación tradicional de larga data de amistad y cooperación con nuestros vecinos, incluida la RPDC, enfatizó. A su vez, acusó a Estados Unidos y sus satélites de violar las normas del derecho internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Anteriormente el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serga Lebrou, desestimó como rumores las afirmaciones de Washington de que Pyongyang ha estado enviando asistencia militar a Moscú. El 26 de octubre el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a comentar sobre los informes sobre supuestos envíos de armas a Rusia desde Corea del Norte, diciendo que hay muchos informes de este tipo, todos ellos, por regla general, son infundados, no hay detalles específicos. El bombardero estratégico estadounidense B-21 Reader realizó su primer vuelo. Las primeras pruebas de vuelo del nuevo portamisiles estratégico B-21 Reader se llevaron a cabo con éxito en la base de la Fuerza Aérea Estadounidense Edwards. Este prototipo es el sucesor conceptual y parcialmente estructural del bombardero estratégico portador de misiles, y su desarrollo tiene como objetivo proporcionar a Estados Unidos una nueva generación de fuerza aérea furtiva. Una de las características clave del B-21 Reader es su superficie reflectante efectiva significativamente reducida, que se estima en sólo 0,007 a 0,01 metros cuadrados en ángulos de rumbo de y barra diagonal, 5 a 7 grados. Esto lo hace aún más sigiloso que su predecesor, el B-2A Spirit. Además el B-21 ha reducido significativamente las firmas infrarrojas y acústicas, lo que se debe, entre otras cosas, al diseño único de los canales de las toberas dirigidos hacia arriba y protegidos por elementos estructurales del avión. En respuesta, Rusia planea alcanzar la preparación operativa para el combate con los nuevos portamisiles Pacta Advanced Long Range Aviation Complex, lo que representa un paso significativo en el desarrollo de la aviación estratégica. Sin embargo aún no se conoce la existencia de un prototipo ni la fecha de inicio de las pruebas de este avión. Las fuerzas de defensa antiaérea de Rusia han detenido este viernes por la noche un ataque con dos drones ucranios que sobrevolaban la región de Smulensk, ha informado el Ministerio de Defensa ruso. El 10 de noviembre, sobre las 11 horas de Moscú, se ha frustrado un intento del régimen de Kiev de perpetrar un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados tipo avión contra objetivos en el territorio de la Federación de Rusia, reza un mensaje publicado en Telegram por el Ministerio. En el mismo comunicado se matiza que las defensas antiaéreas han interceptado dos aviones no tripulados ucranios sobre el territorio de las provincias de Smulensk y Moscú. Por su parte el gobernador de Smulensk, Vesily Anohin, ha aclarado que aunque el drán que ha caído en su región no ha ocasionado víctimas, los servicios operativos se han desplazado al lugar del accidente para garantizar la seguridad. Ucrania daña dos lanchas militares rusas en Crimea. Una que Ucranio dañó anoche dos lanchas rápidas militares rusas en la península ocupada de Crimea, según ha declarado a la Agencia Nacional de Noticias Ucrania, Ucrinform, una fuente de la inteligencia militar, GUR de Kiev. Poco antes el canal de Telegram pro-Ucranio Kremsky-Beter, Viento de Crimea, había informado de un ataque en la zona de Chornomorsk, en el extremo occidental de la península de Crimea. Según el canal de Telegram, una infraestructura que albergaría a militares fue destruida en Chornomorsk. Los servicios de rescate buscan entre los escombros a posibles víctimas. Kremsky-Beter mencionó también la posibilidad de que algunos botes sufrieran daños en el ataque, y pidió a sus seguidores en la zona que envíen fotos, vídeos o cualquier información sobre lo ocurrido. Ucrania ataca con frecuencia objetivos militares en Crimea, una península del Mar Negro ocupada por Rusia desde 2014 que hasta hace relativamente poco se consideraba prácticamente invulnerable a los ataques ucranios.